Hola, muy buenas, bienvenidos a un estreno en el canal de Destiny como muchos otros youtubers, yo también voy a subir vídeos de este juego que tanto tiempo estamos esperando la herencia de Halo, Bungie y vamos a ver que han creado, bueno yo jugué una partida ayer, que fue el lanzamiento del juego, el día 9 y me creé un personaje, un titán con raza humana y la verdad es que no me convenció mucho así que voy a iniciar otra vez tenemos al cazador, el tipo pistolero, acrobata de filo nivel 15, carga tu hoja luego está el hechicero, el viajero del vacío o el aedo del sol, nivel 15 llénate de luz solar que aumenta de forma drástica la eficacia de todas tus habilidades vale, pero nosotros vamos a elegir el titán asaltante y defensor y esta vez voy a coger un exo ahora os enseño veis, aquí está la mujer la humana, hembra está el varón, está el insomne y está, este es el insomne y este es el exo, esa es la hembra y este es el varón bueno, pues yo me voy a coger esto porque el personaje humano que no me gustaba nada y voy a empezar desde el principio tenía nivel 3 o sea que tampoco había avanzado mucho y este me gusta bastante están guapos todos y va a ser difícil hacer la selección estoy entre este, este no este y este vamos a coger este color, no, azul no, blanco quiero ponerle algo azul, eso sí a ver esto no, estos pinchos, estos cuernos, no vamos, estos son como unos auriculares y afrontar este los cuernos ahí las antenitas bueno, habrá un montón de tipos bueno, esperaba más variedad la verdad pero bueno es igual que los humanos tienen solo 6 o 7 clases de peinado y la verdad es que no no me convencían ninguno bueno, vamos a seguir como ya habéis visto cogí el frontal azul y voy a poner una marca se ve mucho con el color así que la voy a coger amarilla y esta, esta me gusta así que vamos a dejarlo así el personaje, este sí me convence más y vamos a la intro del juego así que vamos a dejarlo así y vamos a dejarlo así ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y su llegada nos cambió para siempre Construimos grandes ciudades en Marte y en Venus Mercurio se convirtió en un vergel La esperanza de vida se triplicó Fue una época llena de milagros Observábamos la galaxia y sabíamos que nuestro destino Era caminar bajo la luz de otras estrellas Pero el viajero tenía un enemigo Una oscuridad Que llevaba eones persiguiéndolo a través de los sombríos golfos del espacio Siglos después del inicio de nuestra edad de oro Esta oscuridad nos encontró Y fue el final de todo Pero también fue Un comienzo Bueno, pues ahora sí Vamos a empezar ya Tras Otra breve Intro Ya veréis Sale El fantasma El espectro Aquí viene la edición coleccionista Bueno, la edición espectro La figurita Ese mini robot que te va acompañando Antigua Rusia Y ahí veréis Ahí está Ya lo han localizado Los enemigos Podría ser Si, es Ahí estás Guardián 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 Alerta, guardián Ha funcionado Estás vivo No sabes el tiempo que llevo buscándote Soy un espectro Mejor dicho, soy tu espectro Y tú Bueno, llevas muerto Mucho tiempo Así que vas a ver muchas cosas Que te costará entender Aquí no estamos a salvo Nos van a despedazar He de llevarte No te muevas Estoy aquí Hay que moverse Deprisa Bueno, pues aquí entramos en acción Ya Y ahora tenemos que entrar En la fortaleza Esta Esto es territorio de los caídos No duraremos mucho al descubierto Vamos al interior de esa muralla Bueno, los controles son como todos los juegos ya De estos de Los shooters Correr En el mando de Xbox One Por ejemplo Es Uniendo el gatillo izquierdo Cosa que a mí me va mal El mando ya No hemos aguantado el año Y ya Ya lo mostraré en un vídeo Y bueno Aquí empiezan los enemigos La flecha antigua Rusia La Tierra Aquí estamos Ahí vienen los enemigos Un fusil Por fin Mío es Y ya Empieza la fiesta Y tanto Tranquilo Ábrete paso a través de la muralla Con mucha atención al rastreador Vamos allá Ojo Vale Los dos primeros Caídos Recargamos Como todos los juegos Con la X Bien Bien Comentar que también hay una aplicación para el móvil Vale Vale Smartphone Podéis ver Quien está conectado Como los personajes de los compañeros estadísticas y demás Yo me lo he descargado y todavía no lo he probado Pero sí que lo he visto Y bueno Y bueno Puede estar interesante Allí hay más Pero tenemos que pasar No bajes la guardia A ver cómo aguanta también A ver cómo aguanta también Verso Y el Halo Y grande Y el Halo Y grandes pautos Que han hecho la versión Para One y PS4 yo creo que Destiny sí que aguantará bien lástima que la campaña publicitaria se la haya llevado completamente PS4 y si este y en navidades se va a hinchar a vender y no, ahora sigue Xbox mala jugada por parte de Microsoft hay que reconocerlo quieren más razonable que también otros juegos como Evolve no haya salido en la fecha que era en noviembre y lo han dejado para el primer trimestre del 2015 es que esta saturación de juegos ya que a los Duty lo van a notar con Destiny que sale en noviembre se eliminará a estos enemigos los vándalos son bastante jodidos porque tiran bastante vida los fusiles que llevan y limpio se está limpia la zona los caídos controlan este lugar mucho más de lo que pensaba sigamos un poco más esperemos que quede algo ahí fuera vale seguimos realmente sí que se ve la evolución de los juegos ya respecto a los de lanzamiento se nota que están mucho más mejor desarrollados si ya sigues next gen no algo se está teletransportando naves de caídos tan cerca de la superficie tenemos que abrirnos paso bueno vamos allá el objetivo es salir allá a la izquierda pero hay bastantes enemigos sueltos por aquí y todavía me paso eliminándolos venga vamos veis 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 el vándalo ese lo que me ha hecho me voy a dejar la vida ahí bueno no esto solo hay que esperar un rato para recuperar porque cualquier juego recuerda mucho a Halo es que es Halo definitivamente es Halo esto con otra historia y con otro tema mucho se quedó con la con la pena esa de los Halo y han querido hacer este juego y bueno ahí está el público de PS4 que quería jugar público de Sony fiel a Sony poseedores de una PS2 de una PS3 y de la PS4 y que han querido jugar a un Halo siempre sin comprar esa consola de Microsoft y ahora estarán aprovechando con Destiny no hay más espero grandes cosas de de Halo 5 lo hagan realmente bien realmente épico vamos abriendo unos pasos aquí ese enemigo se llama Escoria hemos subido de nivel nivel 2 vamos a entrar en la ficha del personaje ya lo veis la armadura es muy simplona todos empezamos igual asaltante continuamos aquí hay enemigos vamos a taparnos si conseguimos no sé si tiro la cabeza aquí funciona no me ha salido muy bien ahí viene a la derecha ojo la música es bestial una de las mejores cosas del juego y tengo que decirlo realmente no no me acaba de convencer el juego o sea ayer estuve jugando ya les digo cogí un perfil estuve jugando una horilla y media o algo así no 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 me acabo de o sea es el entusiasmo que tiene la gente por el juego y demás o sea lo veo y siento un poco vacío no sé debajo luego la experiencia jugando con otra gente al lado y demás tiene que ser épico no pero así el principio lo veo o sea la historia tampoco es que la vea demasiado desarrollada ni nada no sé hay cosas que no me convencen sobre las misiones y demás pero ahora quizás es una mezcla entre Mass Effect a ver si Mass Effect está en un nivel se mató a este en un nivel muy alto esperemos que el nuevo Mass Effect que no salga Shepard de ninguno de los anteriores personajes hostia me encantaría que fuera Garrus el protagonista pero no creo bueno pues que espero algo así misiones pero bueno vamos a ver solo hay que hemos empezado ahora mismo solo llevo un cuarto de hora quizás en el juego y vamos a ver como evoluciona sobrepasando la partida de ayer ya os diré si me va gustando más o no de momento voy a integrar un capítulo dentro de la lista de los programados a la semana ya sabéis que hay un plan de programación en el canal espero que estéis siguiendo que os guste y que Destiny ya mismo será regular también en el canal sabéis subiendo vídeos no estarán programados y los programaré a partir de ahí empieza a acabar unas sagas Chailon Light y todas estas estarán a punto Watch Dogs acaba en octubre lo tengo todo grabado y Assassin's Creed está todo o sea no ha pasado y solo quedan subir los capítulos pero no voy a hacerlo todo de golpe voy a escalonarlo hasta que salga Unity y este está a punto y cae ha caído el capitán como quieran decir eso sacarnos de aquí y llevarnos a la ciudadela o como no me acuerdo ahora como se llamaba lleva tiempo hace siglos que no hace ningún salto suerte que los caídos no la han desmontado entera ¿Volarás? puedo arreglarla perfecto bueno aquí sí que empieza nuestra aventura y a partir de ahora ha explotado la tierra y la galaxia mirad por nosotros volveremos a por ti tío ya verás eso será el segundo capítulo nosotros lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este vídeo el primer vídeo de Destiny y os espero en el próximo ya sabéis like suscribiros y comentarios hasta pronto un saludo Gracias por ver el video.